Bueno, pues estamos en mi carnicería, donde he nacido aquí, ¿no? Con mis hermanos he solido jugar desde pequeñito aquí. Era como un desván pequeño, solíamos hacer nuestras chabolas y así. Y hoy en día es mi oficio. Antes, con 18, 19 años, la gente me venía, me pegaba la espalda. ¡Hombre! ¡Pum! Y claro, yo aquí lo oí. ¡Ah, pero no eres el hijo de Perurena! Me decían, hola, Ana Mari, ¿qué hay? Y claro, yo le decía, sí, pero es que me duele igual, ¿no? Y luego me decían, va, porque tú no tienes fuerza. Tú no tienes fuerza. Y entonces, por eso ya este año he dicho, vale, no tengo fuerza, pero voy a entrenarme un poquito y voy a levantar alguna piedra. Vengo aquí y es como un juego, ¿no? Vengo, levanto y bajo, que bien me siento. Y así. Yo creo que ser actor es más duro. Hola, soy Xavier Perurena, carnicero en Leiza. En estos momentos me toca ser actor. Bueno, pues ya estoy dentro de Miramont y nada, ahora me transformaré, ¿no? Me convertiré en Erzaña por esta mañana. Bueno, veis el cambio, ¿no? Este decía el porte. ¿Cambia? Me gusta ir vestido de Erzaña. Y hay que decir que en el momento que me pongo el traje de Erzaña, se me cambia la pose. Me pongo más tieso y no sé, me cambia la postura del cuerpo, es verdad. Aquí es el sitio donde me hacen el cambio radical. Entro rojo, rojo y me sacan ya con una chispa especial. Mi personaje es Ivonne, es un chaval muy bueno, se parece bastante a mí. No, es una persona muy sana, muy legal, entonces es bastante fácil de interpretarlo. Muchas veces me dicen, ah, claro, como te maquillan y en la tele sales guapo. No, 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 no. Sí, ya conozco a todos, ellos me conocen y sí, como en casa. En los comienzos no tuve mucho apoyo, solamente me apoyó la madre y la tía. Y ahora, pues ya sí, me apoya toda la familia, el padre, los hermanos, me ayudan cuando yo no pude estar en otros trabajos que realizo, por ejemplo, la carnicería. ¿Te hago finas, Manoli? ¿Eh? ¿Te hago finas? Sí, también, por los siete. ¿Siete? Sí. No, pues mi padre tenía ese miedo de que yo, pues eso, que pensara solamente en interpretar y dejara la carnicería. Tenía ese miedo, yo creo que solamente era por eso, porque luego ya cuando ha visto que de verdad me gusta y hago ambas cosas a la vez, pues ya ha dicho, bueno, y cuando yo no estoy, él trabaja en la carnicería, prepara la carne y... Sí, ahora nos llevamos bien, pero los primeros seis meses fueron muy duros, para mí por lo menos fueron muy duros. Y se me quedarán para siempre, ¿eh? No sé, yo me iba a Bilbao a estudiar interpretación y me decía, estás echando el dinero y yo, bueno, pues déjame, es mi dinero y igual algún día le daré la vuelta. Y hoy es el día de que le he dado la vuelta, ¿no? Aquel dinero gastado, que ahora me gasto en otras cosas, en cámaras y esas cosas, pero bueno. Hola, señor. Hola, señor. Vale. ¿Y tú ahí te has estudiado interpretación? No, mi padre ha tenido la suerte de ser una persona muy conocida y a mi padre le dijeron directamente, Iñaki, ¿te atreves a participar en esta serie, a presentar este programa? Porque mi padre ha trabajado muchísimo en televisión como presentador, colaborador, actor. 6.43. Así, 7 balones. Es que el casco, que el arte. Me limpiaré un poco las manos. Soy una persona muy limpia. Yo al día me limpio igual las manos de normal, igual unas 20, 30 veces. Y ahora tengo un perrito, o sea que como tengo psoriasis yo, pues igual 50, 60 veces al día. Yo me acuerdo cuando fui a Madrid a hacer una figuración. Claro, tienes que empezar desde el primer escalón y fui a hacer una figuración a Madrid, a Yo soy Bea. Claro, me vieron morroscote, me pusieron a hacer un personaje de Tarzán. Era con un taparrabos, o sea, Tarzán como iba. Tarzán iba con un taparrabos. Y claro, yo soy muy blanco y no sé, yo me vi muy mal. Mi padre cuando vio la imagen dijo, hacer eso ha sido a Madrid. A él no le gustó nada. Y yo le dije, pues sí. ¿No? Y yo he ido a hacer eso. Estoy mal, muy claro que estoy mal, pero fui y bien. Yo estoy contento de lo que hice. Soy Xavier Perulena, tengo 23 años y vengo de Leiza, Navarra. La gente que no es actor se piensa que ser actor es ser famoso y ganar mucho dinero. Y están muy equivocados. Mil euristas, yo tengo amigos que ganan menos que eso. ¿Actor? Actores, por supuesto. Ser actor es algo muy, muy duro. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo vas a hacer un bolo de teatro. ¿Y cuánto se cobra por un bolo de teatro? Yo estoy a tope, no, lo siguiente con el mundo artístico. Porque yo los sábados antes solía salir de la carnecería y me iba de fiesta con los amigos, pero ahora yo todos los sábados y domingos me paso igual 19 horas editando vídeos o estudiando o saco tiempo. Y bueno, pero ahora estoy contento. Me va bien y tengo el privilegio de poder aprender trabajando. Y estaré bien vestido, con las manos limpias. Como dije, en la carnecería, y en la carnecería pues eso, sangre, es diferente, diferentes hábitos. ¿Aquí no te lavas tanto las manos? No, pues ahora aquí, bueno, si voy al baño sí, pero si no, no me hace falta porque no me las ensucio. ¿Llamar de usted a ver, Torri? ¿Estoy de ahí? ¡Oh, se polinche que a hacer tiqueta, eh! ¡Hola, se gochoa! ¡Esta es mi se polinche! Cuando vienen las niñas pequeñas y los niños, pues les doy jamón yor y... como si fueran míos casi. Pues para elegir entre actor y carnicero, yo sé cómo se vive de carnicero, se vive bien, es un trabajo duro, pero para hacer personajes bonitos y si me daría para vivir con ese dinero, me lejo a Torri. Yo si tengo tiempo me gusta verme porque se ve lo que no hay que hacer, ¿no? Se ven los errores de cada uno y bueno, se aprende. Yo por lo menos soy partidario de ver las imágenes. Bueno, esta secuencia era una de las complicadas que tenía hoy y bueno, pues he hecho algún fallo o así, pero bueno, luego he visto el final y bueno, tampoco ha quedado tan mal. No me gusta fallar, creo que a poca gente le gusta fallar, pero a mí me quema por dentro. Uno de los días de mis comienzos que tenía que ir a Madrid y yo tenía mucho miedo de ir a Madrid porque era la segunda vez creo que iba y tenía que salir a mediodía. Me llama el padre, tenía que salir a la una de a mediodía y me llama a las siete y media de la mañana. Javier, ven corriendo al matadero, que un ternero, uno de estos terneros, porque nosotros tenemos terneros en la granja, ven que se ha calentado y no podemos meter, entonces ven a torearle un poco. ¡Qué toro! ¡Qué toro! Y al final tuvimos que meter el ternero, metimos al matadero y luego cuando fui a Madrid les conté, pues esta mañana he estado tirándole a un ternero de igual 300 kilos, ¿no? Y todo se queda en serio y yo que sí, que sí. Dentro de unos años y vengo otra vez a entrevistarte, Xavi, ¿dónde es más fácil que te encuentre? ¿En un plato o en la carnicería? Buena pregunta. Y bueno, de momento no me he preguntado eso, pero supongo que yo creo que la carnicería seguro. Es más seguro que esté la carnicería, pero quién sabe. Yo creo que seguiré siempre trabajando de actor, a niveles más grandes, más pequeños, pero siempre seguiré trabajando de actor. Me acuerdo que mi padre me decía, pues por él no estudie, porque se embalde, y yo le decía, ayer, si para los 25 años no haya trabajado nunca de actor, nunca más intentaré y me dedicaré la carnicería para toda mi vida. Mi madre, mi madre la pobre, me acuerdo que la primera vez que fui a Madrid, ella se quedó en casa llorando y me decía, yo cogí las maletas y me decía, Xavi, no te vayas. Y yo le dije, lo siento, y me fui. Y me fui, cogí el coche y me fui llorando. Yo me acuerdo, estaba en Burgos y todavía estaba llorando. Y desde aquel entonces, todavía no he llorado ni un día.